No me digas que ahora quieres regresar Y una vez que te arrepientes, te puedes cambiar Yo te busqué Y soy bien, no dijiste, no voy a volver No me digas que todo va a ser como ayer Cuando prometes, confundo y se conozco bien Y así creamos que podemos arreglarlo Nos damos cuenta que las palabras fueron en paz Cuando nosotros sabemos, ahora estás viviendo Engañando al corazón, no toleramos un momento No digas lo siento, así estaremos bien No digas lo siento, mañana nos gozaremos Ahora estás viviendo Engañando al corazón, no toleramos un momento No digas lo siento, así estaremos bien No digas lo siento, mañana nos gozaremos 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 Gracias por ver el video